Música Cumbia, cumbia, cumbia Música Bien, Manila Música Cumbia, cumbia, cumbia 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 Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ya se canceló! Y vamos a poner este tema que nos lo estamos pidiendo para la familia. ¡Narvaez! ¡Andale, pa' la familia Narvaez! ¡Se lo leo a su pegancia y esto te dice! ¡Aquí lo bailes! ¡Y esa mano se arriba a todas las chicas guapas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ufias, ufias, ufias, ufias! ¡Hey, hey! ¡Vale, hey! Yo quiero contar de todos lo que me ha sucedido. ¡Pum, pa! Contigo por eso yo digo, porque es lo que me pasó. Me iba caminando por ahí, cuando se rompe se apareció. ¡Y esa mano se va a hacer y volar, me quería robar. Me roba, me roba los pombolos, me roba, me roba, me va a llevar. Me roba, me roba, me roba los pombolos, me roba, me roba, me va a llevar. ¡Vale, hey! ¡Vale, hey! ¡Vale, hey! ¡Vale, hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!